Se están cumpliendo hoy 121 años de la decisión de haber conformado estos hitos tanto en la República Hermana de Brasil como aquí en Argentina que representan más ni menos en el transcurrir el tiempo un emblema para toda nuestra comunidad. Sabemos de lo que representa como atractivo este lugar en el cual se unen los ríos Iguazú con el Paraná y lo que sinceramente a partir de acá trasladamos a todo el mundo. La gente viene, visita, queda encantada y bueno, hoy es un momento muy especial con lo cual la directora de Patrimonio Histórico Cultural ha realizado este evento en la cual ha traído fotografías de la historia de nuestro pueblo, de personas importantes, pioneros y también alguna obra importantísima del Museo de Imágenes de la Selva del querido amigo Don Ayo. Creo que es un momento especial para la comunidad, creo que se merece este festejo elito y bueno, creo que a partir de acá en adelante también mostrar al resto de los chicos sobre todo a que aprendan la historia de nuestro pueblo porque hoy con los 121 años de este hito fundacional aquí en las tres fronteras sinceramente es algo que los chicos tienen que saber, tienen que saber de historia tienen que saber lo que representa en la hermandad con los países de Brasil y Paraguay. Un antes y un después por la paz también. Totalmente, porque el hito ni representa ni más ni menos la unión de los pueblos y representan justamente prácticamente un símbolo de la paz de esas viejas épocas en las cuales llegar acá se podía hacer pura y exclusivamente con barcos a vapor, ¿no es cierto? Y bueno, ya está ocurriendo el tiempo, está presente, hubo algunas reformas pero sinceramente es algo muy lindo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!